Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de apendicitis aguda. Y más que apendicitis aguda, la idea es hablar de dolor abdominal que requiere estudio. O en realidad sí, deberíamos hablar en vez de dolor abdominal que requiere estudio y no de apendicitis aguda en el sentido de enfrentarnos al dolor abdominal por diagnóstico, en vez de un diagnóstico operativo como es el dolor abdominal que requiere estudio. ¿Por qué hablar de apendicitis específicamente? Más allá de que es frecuente, de que lo van a ver probablemente todas las semanas si es que trabajan en urgencia, y lo más probable es que lo vean todos los turnos. Quiero comentarles un poco la parte médico legal. Nunca uso lo médico legal como para hacer un punto o justificar algo, pero en este caso es una realidad, ya que en Estados Unidos es la sexta causa de demandas por malpractice que reciben los médicos de urgencia. Si uno mira el subgrupo de pacientes entre 6 y 17 años, es la segunda causa. O sea, las apendicitis que se nos pasan son una fuente de demandas importante y eso no es bueno para nosotros, no es bueno para el paciente. Ahora, cuando se revisan todas estas demandas y específicamente las de apendicitis aguda, hay dos factores que tienen en común. El primer factor, y que lo discutimos ahora recientemente en el capítulo de 9, es que el diagnóstico más frecuente, el diagnóstico erróneo más frecuente, es gastroenteritis aguda. Quiero por favor que se olviden de este diagnóstico. La gastroenteritis no existe, no es una entidad clínica, no tiene criterios diagnósticos, no existe, es nada. Es tratar de ponerle un nombre a un dolor abdominal inespecífico o un dolor abdominal que uno considera que es de bajo riesgo. Eso es lo que habitualmente llamamos gastroenteritis. Porque piensen un poco, o sea, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de gastroenteritis? Vómito, diarrea, dolor abdominal, ¿tienen fiebre o no tienen fiebre? No existe una definición clara para la gastroenteritis aguda. Esto es un diagnóstico que es histopatológico prácticamente, o sea, es inflamación del estómago y del intestino. Es tan genético como eso. Por lo tanto, cuando vayan a poner el diagnóstico en la ficha gastroenteritis aguda y se vean escribiendo gastroenteritis aguda, denle una y dos vueltas. Piénsenlo bien, piensen qué es lo que realmente creen ustedes que tiene el paciente. ¿Tiene un síndrome de rédico agudo? ¿Tiene un dolor abdominal en específico, sin signos de alarma que lo voy a mandar a la casa con una buena educación? ¿Tiene un dolor abdominal recurrente, sin signos de alarma? ¿Qué es lo que hay detrás de esa gastroenteritis aguda? Eviten poner gastroenteritis aguda, se van a ahorrar un montón de problemas. Y el segundo factor que hay en común es la falta de control. No es que el médico pierda el control, sino que el médico falla y fallamos en decirle al paciente que vuelva a consultar en caso de que pase esto o vuelva a consultar de aquí a 6 a 8 horas para reevaluarlo y ver qué es lo que puede estar pasando. Estos dos factores son los que se repiten con mayor frecuencia en los casos médicos legales de apendicitis aguda que se nos pasan. El famoso diagnóstico de gastroenteritis aguda y la falta de control médico o la falta de recontrol del paciente en el servicio de urgencia. Hay dos poblaciones que todo el mundo cuando hablamos de apendicitis conoce y sabe. Una son los niños y otra son los adultos mayores. ¿Y por qué deberíamos conocer estas poblaciones? Es porque estos extremos de la vía, en ambos extremos la apendicitis se complica con mayor frecuencia. Por razones distintas en cada uno de los extremos, en los niños por una cosa fisiopatológica avanza más rápido y hay series que hablan de que hasta un 25% de los niños que se les diagnostica una apendicitis aguda ya está perforada al momento del diagnóstico. Sin necesariamente que se nos haya pasado y que reconsultaron, sino que en la primera consulta ya tienen perforada el apéndice. Y en los adultos mayores es más o menos lo mismo, pero en los adultos mayores es un poco distinto. Los adultos mayores consultan más tardíamente, pero además nosotros como médicos tenemos, por alguna razón, se nos olvida que los adultos mayores también tienen apéndice. Tenemos metido en nuestra cabeza, en nuestro chip, que la apendicitis aguda una patología de pacientes jóvenes, cuando la verdad es que no es así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de apendicitis aguda? Y lo clásico, lo que nos enseñaron en todas partes, lo que nos enseñaron a identificar, son el diagnóstico basado en estos cuatro pilares. Síntomas, examen físico, laboratorio, imágenes. Nosotros desde la escuela de medicina estamos acostumbrados a reconocer un patrón de apendicitis aguda. La clásica historia del hombre joven que parte con anorexia, malestar general, un dolor abdominal que es difuso, que no es bien localizado, que parte en epigastrio y que con el correr de las horas el dolor va migrando a fosileaca derecha. Cuando escuchamos esa historia, todo el mundo sabe que es una apendicitis aguda. El problema es que lo que no nos contaron en la escuela de medicina es que esta historia no es sensible ni específica de apendicitis aguda. O sea, ¿qué significa esto? Que muchas de las apendicitis agudas no tienen esta historia, no tienen un dolor migratorio, no tienen esta anorexia y estas horas de evolución, sino que muchas parten de manera brusca, muchas parten siempre en cuadrante inferior derecho o en la fosileaca derecha, nunca migra el dolor. Hay algunas que tienen vómitos, otros que tienen diarrea, otros que tienen síntomas urinarios. Por lo tanto, es una historia que no nos enseñaron a reconocer como apendicitis aguda. Y por otro lado, muchas veces cuando los pacientes vienen y nos cuentan una historia clásica de apendicitis aguda, tampoco tienen una apendicitis aguda. Por lo tanto, esta historia, este constructo que tenemos de apendicitis aguda no es sensible ni específica. Una diverticulitis del colon derecho puede doler exactamente igual, una apendagitis puede doler exactamente igual, en una mujer unato, por ejemplo, o una torsión ovárica puede doler exactamente igual que una apendicitis aguda. Por lo tanto, no se confíen en la historia clásica porque nos vamos a equivocar. Desde el punto de vista de los síntomas, si uno mira cuál es el rendimiento y cuáles son los LR de estos síntomas, y acuérdense que aquí estamos hablando de síntomas para apendicitis aguda. El dolor en cuadrante inferior derecho tiene un LR positivo de entre 7,3 y 8,4, que no es malo. Pero la verdad es que nos aporta el diagnóstico apendicitis aguda, sí, pero no lo descarta si es que el paciente no tiene dolor en cuadrante inferior derecho y tiene dolor, por ejemplo, periombilical. Y tampoco es suficiente como para hacer el diagnóstico solamente con los síntomas. Nos orienta, pero no es suficiente. El dolor migratorio, que inicialmente yo creía que era bastante útil, en realidad el LR positivo que tiene es de 3.2, o sea, es bastante malo. Varía muy poco mi probabilidad pre-test de que el paciente tenga una apendicitis aguda si es que tuvo dolor migratorio. Y dolor antes de los vómitos, LR de 2.7. Todos los otros síntomas que hayan escuchado de apendicitis aguda tienen un LR que es menor a lo que les estoy mostrando acá. O sea, son menos útiles que lo que les estoy mostrando acá. Ninguno de estos síntomas por sí solo es suficiente como para hacer el diagnóstico de apendicitis o para descartarlo. Por lo tanto, tratemos de olvidarnos un poco de la historia clásica de la apendicitis y abrir la mente, abrir el diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente con dolor abdominal y que está en cuadro inferior derecho, o que el dolor migró, o que el dolor partió entre los vómitos, etc. O sea, son distintas cosas que tenemos que tener en consideración antes de hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. Desde el punto de vista del examen físico, si ustedes miran los libros de cirugía y distintos papers, hay un montón de signos al examen físico que están descritos. El del obturador, el del SOH, el ROPS, etc. Hay un montón de signos al examen físico que están descritos como secundarios a una apendicitis aguda. ¿Cuál es el problema de estos signos? Y es que son bastante específicos, pero no son sensibles. Por lo tanto, si es que no los tiene, no nos ayuda a descartar el diagnóstico. Si los tiene, nos hace más probable que el paciente efectivamente tenga una apendicitis aguda. De estos, el que tiene mejor rendimiento es esta rigidez, pero rigidez no es encontrarse con un abdomen en tabla, es encontrarse con signos de irritación peritoneal focales, donde uno toca, examina el abdomen y te da la sensación de que hay resistencia en un lugar específico. Y por supuesto, si es en cuadrante inferior derecho, debería hacernos pensar en una apendicitis aguda. Pero aún así el LR, o sea, el LR positivo, es de 3.76, que es bastante malo. El rebote, el Bloomberg que todo el mundo busca, es de 3.7. El dolor en cuadrante inferior derecho, 2.3 y el signo del SOS de 2.3. O sea, tampoco es suficiente el examen físico como para hacer el Rulín o hacer el Rulado de una apendicitis aguda. El problema de esto es que quizás el problema es que estamos enfrentándonos al dolor abdominal por diagnóstico. Porque el Bloomberg, por ejemplo, el rebote, hay otras patologías que pueden tener rebote. Una apendagitis puede tener rebote. Una diverticulitis del colon derecho puede tener rebote. Una ileitis puede tener rebote. Entonces, este LR de 3.7, recuerden que es específicamente para apendicitis aguda. Pero ¿qué pasaría si utilizáramos el rebote como para definir si este dolor abdominal, este paciente, tenemos que estudiarlo o no tenemos que estudiarlo en el servicio de urgencia? Probablemente SLR sería muchísimo mejor. No buscando apendicitis aguda, sino que buscando un paciente que requería estudio en el servicio de urgencia. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Porque lo estudiamos y hacemos el análisis retrospectivo. Pero quizás es mejor, y lo vamos a discutir más adelante, dejar de enfrentar el dolor abdominal por diagnóstico y empezar a enfrentar el dolor abdominal en el servicio de urgencia como un diagnóstico operativo con algunos grupos específicos que vamos a tocar más adelante. La línea de fondo con el examen físico es que si bien nos puede ayudar y nos puede hacer sospechar una apendicitis aguda, ninguno de estos signos es suficiente como para descartar o para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. El laboratorio. Ya nuestros amigos cirujanos confían mucho en el laboratorio y nosotros, los médicos de urgencia y yo en particular, no confiamos y para mí no tiene ningún rol el hemograma y la PCR en la evaluación de un dolor abdominal en el servicio de urgencia. Hemograma y PCR para mí es lo mismo que Bert and Ernie. Es así de vacío y así de ridículo pedir estos exámenes para tomar decisiones en cuanto a un dolor abdominal en el servicio de urgencia. Y hay algunas razones. No es que sea antojadizo. El hemograma y la PCR requieren tiempo para alterarse. Por lo tanto, si el paciente lleva 12 horas o 24 horas con dolor abdominal, que en el caso de las apendicitis agudas son la mayor parte de los pacientes, el hemograma y la PCR no van a estar alterados aún. Les faltan 48 horas más para empezar a alterarse. Por lo tanto, un dolor abdominal de 4 o 5 días hacia arriba, uno pudiera pedir un hemograma y una PCR para ver si es que hay alguna patología inflamatoria. Y aún así, es mucho mejor el rendimiento del escáner. Aún en el dolor abdominal de 4 o 5 días de evolución, es mejor el rendimiento del escáner como para ver qué le está pasando a ese paciente y por qué después de 4 o 5 días sigue con dolor abdominal. No lo usen para pacientes que tienen menos de 3 días de dolor abdominal. No lo usen para tomar decisiones en cuanto a si estudiar o no estudiar o peor aún, si el paciente tiene o no tiene una apendicitis aguda. El valor predictivo negativo, ojo, de un hemograma sin leucocitosis y una PCR normal, cuando tú metes todos los pacientes que consultan por apendicitis aguda en el mismo saco, tiene un valor predictivo negativo de 75-85%, 80%. Eso significa que se le pasan 20% de los pacientes en un diagnóstico que es tremendamente frecuente y que si se nos pasa, es grave porque el paciente se complica y vuelve y tiene mayor día de UCI o mayor día de hospitalización y muchos de ellos puede que evolucionen en forma desfavorable. ¿Qué significa este valor predictivo negativo de 75-85%? Que alguien podría mirarlo y decir, bueno, pero no es tan malo. Ahora, si el hemograma de la PCR está positivo, ¿significa que puede tener una apendicitis? Sí, puede tener una apendicitis, pero puede tener una diverticulitis, puede tener un absceso tubo ovárico, puede tener una pielonefritis, una ileitis, una colitis. Cualquier patología inflamatoria bacteriana va a tener un hemograma de una PCR alterado. No es específico de apendicitis, tampoco es sensible para apendicitis. Por lo tanto, si está positivo, no nos va a ayudar mucho. Lo único que nos dice es que ese paciente tiene, con alta probabilidad, una patología infecciosa bacteriana detrás de su dolor abdominal. Y si está negativo, o sea, tengo un hemograma negativo y una PCR negativa, dependiendo del tiempo de evolución, ¿es menos probable la apendicitis? Sí, es menos probable, pero incluso los cirujanos recomiendan, ok, es cierto que es menos probable, pero necesitamos controlar a este paciente mañana o en ocho horas más para ver cómo evoluciona. Entonces, si está positivo, puede ser cualquier cosa, y si está negativo, tengo que citarlo a control. ¿Para qué lo pido? ¿Para qué lo pido? Mejor me hago una idea del punto de vista clínico, de los síntomas, más el examen físico, y con eso tomo la decisión. Me parece que este paciente es de bajo riesgo para una apendicitis aguda o una patología que requiera tratamiento antibiótico o cirugía. Por lo tanto, le doy analgésico, lo mando a la casa, lo cito a control en ocho horas para reevaluarlo. Si el paciente tiene tres días con dolor y me parece que es de bajo riesgo, no lo voy a citar a control. ¿Por qué? Porque ya lleva tres días de evolución. ¿Qué va a cambiar en ocho horas? Pero ojo si lleva ocho horas, diez horas, donde sí el cambio en este tiempo puede ser significativo. Por lo tanto, el tiempo es muy importante. Esta maravilla, el score del varado, el mantres, que tiene un montón de parámetros a evaluar, el dolor migratorio, anorexia, náusea y vómito, dolor en el cuaderno inferior derecho, dolor de rebote, fiebre, leucocitosis y desviación izquierda. O sea, tiene elementos clínicos y elementos de laboratorio. Uno podría decir, bueno, si nos vamos a la lata de medir todas estas cosas, incluso de mandar un laboratorio, el rendimiento de este score debería ser extremadamente bueno como para que yo siquiera lo tome en consideración. Ya los probables diagnósticos o los probables resultados, si uno mete a tu paciente en este score, ya no me gustan, porque ya no es que sea dicotómico hacer score más de esto o menos de esto. Es menos de cinco, entre cinco y seis, siete, ocho y nueve y diez. Ya me parece bastante inútil en realidad y bastante complejo utilizarlo. Ahora, aún así, si es que uno junta más de siete puntos, el LR es de 3.1. Es muy malo para apendicitis aguda. Porque, por ejemplo, si juntemos siete puntos con leucocitosis, desviación izquierda, ahí van tres, fiebre, cuatro, dolor de rebote, cinco, y dolor en cuarenta y fiebre de derecho, siete. ¿Por qué el paciente no tiene una diverticulitis? Porque, si es una mujer, no tiene un absceso tubo barico. Derecho, por supuesto. Entonces, no es sensible ni específico. El likelihood ratio es de 3.1, por lo tanto no sirve. Y si tenemos un score de menos de cuatro, el LR es de 0.1. Tampoco es lo suficientemente bajo como para descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. Por lo tanto, en realidad, este score no sirve absolutamente de nada. Es mucho mejor hacerte tu idea desde el punto de vista clínico, saber qué es lo que estás buscando, y mejor todavía tener a alguien a quien mirar, tener a alguien a quien preguntarle. Existe otro score que se llama RIPASA, que realmente tiene un rendimiento mejor que el score de Alvarado. El problema es que solo tiene 15 parámetros que tenemos que medir. Y ni siquiera, son 18, para juntar 15 puntos. O sea, hay algunos parámetros que dan 0.5 puntos. Creo yo que es perder el tiempo utilizar scores de este tipo para un diagnóstico tan frecuente como la apendicitis aguda. Es mucho mejor hacer medicina de urgencia conscientemente y, conscientemente, insisto, pensar en por qué este paciente tiene una apendicitis o por qué este paciente no tiene una apendicitis. O por qué te parece a ti que este paciente tiene una apendicitis o por qué te parece a ti que este paciente no tiene una apendicitis. El diagnóstico es tan frecuente y se van a ver enfrentados tan frecuentemente a este dilema que en poco tiempo se van a hacer una idea y una buena idea. O sea, la curva de aprendizaje, si bien no es corta porque requiere pacientes, requiere ver muchos pacientes, si es rápida porque es un problema que es tremendamente frecuente al cual se van a enfrentar todos los turnos trabajando en un servicio de urgencia. Por lo tanto, los scores me parece que son inútiles en el intentar elegir al paciente que tiene una apendicitis aguda o no. Desde el punto de vista de las imágenes, ¿qué es lo que nos han dicho? Y aquí básicamente vamos a hablar de dos tipos de imágenes, el ultrasonido y el escáner. Desde el punto de vista del ultrasonido, los criterios diagnósticos son encontrarse con una estructura tubular con fondo ciego de más de 6 milímetros y que al comprimir con el transductor no colapsa y al paciente le duele. Esos son los criterios diagnósticos de una apendicitis aguda en la ecografía. Ha habido bastante debate desde hace bastante tiempo si es que la ecografía es útil o en realidad es inútil en el diagnóstico de apendicitis aguda. Mi idea es que la ecografía es bastante útil en el diagnóstico de apendicitis aguda. El problema es que hay que saber cómo usarla y cuándo usarla. Desde el punto de vista de los valores predictivos, tiene un valor predictivo positivo de un 98%. O sea, dicho en otras palabras, si tú ves con tu ultrasonido los hallazgos compatibles con una apendicitis aguda en un paciente con el cuadro clínico adecuado, ese paciente tiene una apendicitis aguda con la misma seguridad que te puedo decir que la tiene en un escáner. Tiene un valor predictivo positivo de un 98%. El problema de la ecografía es el valor predictivo negativo, que va descrito entre un 22% y un 95%. Y esto, aquí se mete que es operador dependiente, pero además es centro dependiente. Porque no es como la vesícula, que todo el mundo puede ser, o sea, es capaz de ver una vesícula. El apéndice requiere cierto entrenamiento y cierta curva de aprendizaje. Incluso los radiólogos, cuando dejan de hacerla, porque hay centros que no creen en la eco y que hacen los diagnósticos de apendicitis aguda basados básicamente en el escáner, van perdiendo la mano para ver el apéndice. Si no ven el apéndice, no podemos decir que ese paciente no tiene una apendicitis aguda. Porque el valor predictivo negativo es demasiado variable. A menos que ustedes sepan el radiólogo con que están trabajando y que saben que es un radiólogo antiguo y que está especializado en hacer ego abdominal para apendicitis aguda, de los cuales yo al menos no conozco ninguno. En los centros donde trabajo, no creen mayormente en la ecografía para el diagnóstico de apendicitis aguda. Por lo tanto, el diagnóstico se basa básicamente en escáner. Pero van a tener que ver en qué realidad están ustedes y cómo pueden utilizar la eco. Si ven el apéndice inflamado, es un apendicitis. Si no lo ven, todavía puede ser un apendicitis. Hay que saber bien cómo elegir al paciente. Aquí los pacientes con un índice de masa corporal bajo son los ideales. Los pacientes muy obesos no vamos a ver porque tienen una muy mala ventana ecográfica. Y si los pacientes obesos son mejores para hacer un escáner sin contraste, por ejemplo. Desde el punto de vista del escáner, los criterios diagnósticos son un apéndice de más de 6 milímetros, que encontremos la pared engrosada, que encontremos un aumento de la grasa periapendicular, o sea, un refuerzo de la grasa periapendicular. A veces se puede ver un apendicolito y lo que se ve es un aumento de la captación de contraste en la mucosa del apéndice. En este escáner tenemos aquí el apéndice, donde se ve más engrosado de lo habitual, tiene refuerzo de la grasa periapendicular, no vemos un apendiculito, y si vemos un poquito aumenta la captación de contraste, por ejemplo, si comparan las paredes del apéndice con las paredes del colon, por ejemplo. Se ve que capta más contraste. Ahora, uno de los dramas que tenemos con el escáner es que efectivamente podemos hacer, o sea, nos piden que sea un escáner con contraste. Y si uno mira este escáner con contraste, que tiene contraste endovenoso y además contraste oral, se ve claramente aquí el apéndice que está dilatado, y no tenemos mayor problema, se ve muy claro. Si bien no tiene muchos cambios inflamatorios, sí se ve dilatado y tenemos el diagnóstico de una apendicitía aguda. La pregunta es, ¿es necesario el contraste para hacer el diagnóstico de una apendicitía aguda? Y la verdad es que aporta, pero no aporta mucho. Si tú tienes un TAC sin contraste, y esto puede ser, por ejemplo, un piel o TAC, tiene una sensibilidad de un 93% para apendicitía aguda y una especificidad de un 98%. Por lo tanto, si tú ves el apéndice que está aumentado de tamaño, con aumento de la grasa perivendicular, tiene un apendicitis. Si tú le agregas contraste a ese escáner, la sensibilidad sube a 98% y la especificidad sube a 98%. Es cierto que 98% es mejor que 93%. Por lo tanto, si tú le preguntas a un radiólogo o a un cirujano, te van a decir, sí, claro, uno tiene sensibilidad de 93% y otro tiene sensibilidad de 98%. Y aquí yo creo que más que el contraste, puede que esté metido el tiempo de evolución. Mientras más tiempo de evolución tenga una apendicitía aguda, más evidente va a ser el TAC sin contraste. Mientras más precoz pidamos el escáner, probablemente el contraste nos va a ayudar. Probando el mensaje que no acepten primero en los comentarios a veces que nos dice el radiólogo que sin contraste no te puedo decir nada. Porque en un TAC sin contraste da muchísima información y podemos ver si el paciente tiene una apendicitía aguda o no. Lo que no podemos ver sin contraste es la parte vascular. Y ahí sí yo puedo aceptar que me digan en realidad, mira, no tengo idea, sin contraste no te puedo decir si este paciente tiene una disección agórtica o no. Pero si tiene una apendicitía aguda o no, con o sin contraste debería poder verse. Sobre todo en los pacientes de más horas de evolución. 12, 24 horas, un escáner sin contraste normal debería ser suficiente para descartar el diagnóstico de apendicitía aguda. Si es menos de eso, tratemos de agregarle contraste para acercarnos más a la sensibilidad del 98%. Para ir terminando, no se olviden el dolor. El paciente no consulta la mayoría de las veces para saber si tiene o no tiene una apendicitía aguda. El paciente consulta porque tiene dolor abdominal. Por lo tanto, tienen que quitar el dolor abdominal. Hasta la Cochrane sacó una revisión hace no mucho que dice que el uso de analgésico y el uso de analgésico opioide en el paciente con dolor abdominal con sospecha de apendicitía no interfiere en el diagnóstico de apendicitía aguda. Por lo tanto, lo que dicen los cirujanos de que ¿para qué le ponen analgésico a este paciente? Porque no puedo examinarlo, ahora es inevaluable. Es mentira. Una apendicitía aguda, si tú le tocas la guata, le va a seguir doliendo en cuadrantes inferiores de derecho. Si es que algo hace el analgésico, es primero que el paciente se sienta mejor. Y segundo, mejora el rendimiento de tu examen físico. Porque en un paciente que viene con mucho dolor, que viene gritando, que viene sudoroso, taquicárdico, tú le vas a tocar en cualquier parte y le va a doler. Versus a ese mismo paciente que ingresa en esas condiciones, le pongo 50 gamas de fentanil, más algún otro analgésico, le pongo 1000 de fisio y lo reevalúo en 15-20 minutos. Si el paciente tiene una apendicitía aguda, va a seguir con dolor, pero ahora voy a ser capaz de identificar que ese dolor está focalizado en cuadrantes inferiores de derecho. Versus que si lo veo al principio, le duele en todas partes, o está legando, o se va de imágenes de inmediato. Es tortura el no darle analgésico a un paciente que le duele. Está dentro de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones como médicos de urgencia, el aliviar el dolor del paciente. Acuérdense que el paciente viene por dolor, no viene por habitualmente, tengo miedo de tener una mendiciditis. Vengo porque me duele la guata. Por lo tanto, usen analgésico. Desde el punto de vista del tiempo, ya lo hemos ido conversando a lo largo del video, el tiempo es súper importante. Y es importante que lo pregunten, por supuesto, y que lo registren. No es lo mismo enfrentarse a un dolor abdominal de 8 horas de evolución, que un dolor abdominal de 4 días de evolución. Es completamente distinto, y lo que nuestro diagnóstico diferencial, lo que deberíamos pensar, es completamente distinto. Lo que vamos a hacer es distinto. Como les dije antes, un dolor abdominal de 6 horas de evolución, yo lo puedo citar a control en 8 horas más, pero un dolor abdominal de 4 días, ¿para qué lo voy a citar en 6 horas más? ¿Qué habría de cambiar en 6 horas que no haya pasado en 4 días? Lo mismo, paciente con dolor abdominal de 4 horas de evolución, piénsenlo antes de tomar un escáner. Porque con 4 horas, incluso en un escáner con contraste, puede ser que salga completamente normal. Y después, en 12 horas más, terminar siendo una apendicitis aguda que hace 4 horas no se vio porque tenía 4 horas de evolución. Uno le explica al paciente, y lo entienden habitualmente, mira, tienes un dolor abdominal que quiero estudiar, pudiera ser un apendicitis aguda, pudiera ser alguna otra cosa que requiera estudio, pero necesito tiempo para que los exámenes se alteren. Te vamos a poner al energésico, tranquilo, porque si esto es un apendicitis, alguna otra cosa, no me voy a esconder nada. Te vamos a mandar a la casa, y vuelve en 8 horas más, porque necesito tocarte de nuevo la guatita, tocarte de nuevo el abdomen y ver qué es lo que está pasando. Si de aquí a 12 horas te sientes perfecto y no tienes dolor, no tienes nada, bueno, podemos esperar a mañana, o ni siquiera venga, pero si sigues igual o el dolor vuelve o cambia, vuelve para acá, porque necesitamos tocarte la guata y necesito reevaluarte. Los pacientes lo entienden, y créanme que es tremendamente costo efectivo. Desde el punto de vista del tiempo también, va a depender un poco de en qué lugar del espectro se va a presentar nuestro paciente. Yo he visto apendicitis desde el que viene con dolor difuso hasta el shock. Todavía no he visto un paro secundario en apendicitis. Pero la paciente en shock era una paciente con un lupus aditematoso, en tratamiento con corticoide, que llevaba 5 días con dolor de guata, y que en realidad vino porque ya no aguantaba más. Llegó con 60-30 de depresión, 160 de frecuencia cardíaca, una mujer de 20 años. Estuvo 10 días en la UCI, secundario en apendicitis aguda. Por lo tanto, traten de ver en qué punto está el paciente, y dependiendo de eso, va a ser con qué tan agresivos van a ser con el diagnóstico y el tratamiento. Después de haber conversado todo esto, después de haberle dicho que en realidad las cosas que les dijeron que eran así, no eran tan así, y que las cosas que servían en realidad no sirven tanto, la realidad va a depender, y qué es lo que van a hacer en la práctica, depende absolutamente de dónde estén trabajando. Nosotros, los médicos de urgencia, los médicos generales, no operamos apendicitis aguda. Yo no he operado nunca a un paciente con apendicitis aguda. Ese es mi límite, esa es mi limitación. Por lo tanto, si es que yo creo que el paciente tiene un apendicitis, necesariamente tengo que convencer a un tercero, que es el cirujano, de que el paciente efectivamente tiene un apendicitis. Si el cirujano me dice no por la razón que sea, estoy fregado, hasta ahí llegué, porque yo no puedo operarlo. Puedo buscarle por dónde, esperar que cambie el turno, mandarlo a la casa, que vuelva en 6 horas, etc. Pero solamente para darme tiempo, para convencer a un tercero, que ojalá sea nuevo, y de que el paciente tiene una apendicitis aguda. Y las opciones que van a tomar ustedes van a depender. Creo yo que la peor que pueden tomar es agarrarse a los combos, es pelear con el cirujano. ¿Por qué? De nuevo, porque el que sale perjudicado es el paciente. Y no solo ese paciente, sino que todo el resto de pacientes que a ustedes les parece que tengan algo quirúrgico el resto del turno. Porque van a cortar de raíz la relación entre ustedes y su cirujano. Por lo tanto, no parece tan razonable. ¿Qué van a hacer? Conozcan a su equipo de cirugía. Conozcan con quién trabajan. Conozcan cómo venderles, entre comillas, los pacientes a los cirujanos. Cómo van a utilizar el lenguaje. Qué cosas son a los que ellos les dan peso. Porque si bien hemos dicho, por ejemplo, que no usen hemograma y PCR para tomar decisiones, si trabajan en un hospital público donde los cirujanos se mueven con hemograma y PCR, tomen el hemograma y PCR. Si por alguna razón tienen la suerte de que el hemograma y la PCR está elevada, cuando presenten al paciente, utilícenlo dentro del discurso. Mira, tiene un dolor en un hombre joven, tiene un dolor raro, pero le dan el cuadernante inferior derecho y además tiene una PCR de 150 y tiene 20 mil blancos. El cirujano va a abrir los ojos grandes y ya le abrieron el apetito quirúrgico con ese paciente. No significa que tengan que mentir, pero sepan usar los recursos que tienen a mano. ¿Y qué recursos van a utilizar? Depende de los nativos. Depende de con quién están trabajando y qué tanto conocimiento tienen de su equipo quirúrgico. Y al final van a tener que poner en la balanza. ¿Qué tanto hago yo para convencer al cirujano? ¿Voy a dejar que este paciente siga los caminos habituales del diagnóstico de apendicitis aguda? Que, por ejemplo, en una mujer en edad fértil puede significar hasta 24 horas en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque le toman orina, porque le toman parámetros inflamatorios, porque la mandan al ginecólogo, el ginecólogo la devuelve, el cirujano dice, no, pero no lo tenemos, controlemos el EMO-PCR. Y puede pasar 20, 24 horas hasta que llegar a la conclusión de que tiene o no tiene una apendicitis aguda. O voy a tomar ese paciente y desde que yo la veo al ingreso, le voy a dejar pedir un escáner de abdomen y pelvis. Donde me van a hinchar porque, no, porque en el sistema público no utilizamos el escáner para diagnosticar el apendicitis, el apendicitis es un diagnóstico clínico. Y si uno sospecha una apendicitis, se opera. Eso puede que haya sido así en algún momento, ya no es tan así. Ya ningún cirujano tolera una tasa o un porcentaje de la apendicitis en blanco de un 15 o un 20%, como era antiguamente, donde el número ideal era alrededor de un 10 o un 15%. Y va a depender de qué tan dispuesto estabas tú a perder apendicitis o a operar apendicitis perforada. Si tú no estabas dispuesto a operar ninguna apendicitis perforada, entonces tu número de la apendicitis en blanco iba a ser mucho mayor. Verso si tú decías, bueno, prefiero estar seguro de depender a ese paciente pavillón y vas a operar apendicitis más tardíamente, y tu porcentaje de la apendicitis en blanco iba a ser menor. Pero a costa de algunos apendicitis perforados de más. Por lo tanto, pongan en la balanza qué es lo que van a hacer. ¿Vale la pena con este paciente en particular saltarse a los cursos regulares y entrar, por ejemplo, de entrada desde un inicio o un escáner? O, en realidad, este paciente, mira, vamos a dejarlo que lo vea el cirujano, que le pida su hemograma, su PCR, que lo reevalúe, que no le pongan algesia, etc. Pero este paciente debería llegar igual al diagnóstico de apendicitis aguda. Y siempre tengan en consideración que ustedes se pueden equivocar. A ver, ustedes, si bien no son cirujanos y no operan, los que trabajan en la urgencia, los que trabajan en el servicio de urgencia, los médicos de urgencia formados, tienen más experiencia tocando guatas sanas que los cirujanos. Los cirujanos ven una población que es bien cerrada, que alguien ya se las mandó porque creían que podía tener algo quirúrgico. Nosotros vemos al paciente indiferenciado, al paciente viene porque le duele la guata y nosotros tenemos que saber qué es lo que le pasa. Esa es nuestra realidad, por lo tanto, tenemos más experiencia en guatas normales, incluso que los cirujanos. Este enfrentamiento clásico de cuadrante, creo yo que no es correcto. Y creo que ha fallado y falla muchas veces, básicamente porque lo que aprendimos que era así cuadrado, no es tan cuadrado, parece. Porque, por ejemplo, aquí en cuadrante inferior izquierdo dice diverticulitis, pero puede haber una diverticulitis de colon derecho. Es cierto que es raro, pero puede ser. Hay diverticulitis de colon transverso, por lo tanto, también puede doler ahí una diverticulitis. Aquí en ninguna parte está la pendagitis. La pendagitis es epiplóica, puede doler al lado derecho. La pendagitis ahí en el sigmoides puede haber y puede doler al lado izquierdo. Por lo tanto, no parece tan razonable enfrentarse al dolor abdominal por diagnóstico. Si bien, y esto es vital, nosotros tenemos que conocer todos los posibles diagnósticos. Y tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico de estos mismos y cómo descartarlo. Tenemos que saber cómo se comportan, tenemos que saber cuál es el tratamiento, tenemos que saber todo de cada una de estas patologías. De los cálculos renales, de la colesititia aguda, de la pendicitis, de la diverticulitis, de la pendagitis, etc. Tenemos que saberlo. Pero no nos enfrentemos al dolor abdominal con esos diagnósticos en mente. ¿Cuál es la invitación y cuál es, creo yo, el cambio de paradigma que deberíamos hacer los médicos de urgencia? Es enfrentarse al dolor abdominal por riesgo y no por diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un paciente con dolor abdominal, básicamente necesito identificar si este cae dentro de cuál de estas tres categorías. La primera, una categoría que es una bandera roja, donde yo no necesito más información. Donde no tengo tiempo para hacer un escáner. Donde el paciente ingresa por dolor abdominal y la prioridad que tengo que tener es la reanimación. Y eso puede significar hemoderivado, porque el paciente tiene, no sé, un ectópico roto que está sangrando y tiene tres litros de sangre dentro de la guata. Volumen, antibiótico, analgesia. Esa es parte de la reanimación. Y además, tengo que tener al lado a mi equipo de cirugía, a mi equipo de ginecología o a mi equipo de cirugía no vascular, dependiendo de lo que estoy sospechando que el paciente tiene. Si es un paciente de 70 años, hipertenso, fumador, que ingresa choqueado, muriéndose y con dolor abdominal, le hago una eco, encuentro un líquido libre en los cuatro cuadrantes, necesito un cirujano vascular porque es un triple A roto hasta que yo logre demostrar lo contrario. Y ese paciente puede que no alcance ni siquiera el escáner. Va a pabellón. Si tiene otra cosa, después, bueno, ok, está bien. Una laparotomía en blanco, pero el paciente lo necesitaba. Una mujer joven, 20 años, con un atraso menstrual, por ejemplo, con dolor abdominal, taquicárdica, hipotensa, le agarra la eco, tiene el líquido libre. Eso es un ectópico roto hasta que yo logre demostrar lo contrario. Por lo tanto, no necesito más evidencia, necesito actuar. Después hay otro grupo de pacientes donde requieren manejo sintopático, pero además requieren un estudio en la urgencia. Y aquí, dependiendo de qué tipo de paciente estamos hablando, hombre, mujer, edad, los síntomas, y por eso es tan importante conocer cómo se presentan la apendicitis aguda, la apendagitis, etc. Aquí tenemos que saber. Porque básicamente yo requiero definir si es que a este paciente vamos a hacerle un ultrasonido o lo voy a enviar a escáner. Ese es el estudio que requiero. En muy pocos casos voy a requerir laboratorio. Muy pocos casos. Habitualmente cuando uno decide si tuviera un dolor abdominal en el servicio de urgencia, esto significa imagen. Que puede ser ultrasonido, puede ser escáner con contraste, o puede ser piel OTAC. De cuál vamos a definir, o sea, cuál le vamos a pedir al paciente, va a depender de, como les dije, si es hombre o mujer, del tiempo de evolución, del examen físico abdominal, de la edad del paciente. Y por último, hay un grupo que es el mayoritario, y que son la gran mayoría de los pacientes, donde lo único que requiere es un manejo sintomático. Donde yo no necesito ningún estudio, y lo que sí necesito es educar muy bien a ese paciente. Aquí metemos a todos los síndromes de riesgo agudo, a los síndromes heméticos sin signos de alarma, a los dolores abdominales recurrentes sin signos de alarma, al dolor abdominal en específico. Pero todos estos pacientes que tienen un dolor abdominal, que no nos parecen que sea nada grave, que no nos parece que sea algo que requiera cirugía, o que requiera antibiótico, uno debería estar en condiciones, o hacerse la idea, dentro de la primera entrevista, y eso significa dentro de los primeros 5 o 10 minutos, de ese paciente se va a ir a la casa, o requiero estudio. Por lo tanto, más que buscar diagnóstico, más que perseguir diagnóstico, creo yo que deberíamos, por el bien de nuestro paciente, y por el bien de los pacientes que están esperando afuera, por el bien de nuestro servicio de urgencia, tratar de enfrentar a estos pacientes de esta manera. El grupo rojo, donde yo requiero hacer cosas sin mayor información, el grupo amarillo, donde yo requiero más información, y tengo que decidir qué información requiero, y el grupo verde, donde lo que requiero es tratarle los síntomas, y educar bien al paciente, en qué casos tiene que volver. La única manera de hacer esto, es al lado de la cama del paciente, y siendo un médico comidas con experiencia. No es necesario ser un médico viejo, para ser un médico con experiencia. Se requiere haber practicado medicina de urgencia, en forma consciente, y ojalá, al lado de alguien, con más experiencia, y mayor que uno. ¿Cuál es la única manera de llegar a ser este médico con experiencia, y hacerse una gestalt? La única manera es viendo pacientes, es tocando abdómenes, es examinando gente, es haciendo horas de turno, teniendo horas de vuelo. Por lo tanto, no desaprovechen su tiempo, o sea, su periodo de formación. No desaprovechen el tiempo que tienen en el servicio de urgencia. Aprovechenlo, no para sacar la vuelta y sacar el turno rápido. Aprovechenlo para hacerse, de a poco, cada vez más, cada vez con mayor experiencia, y acercarse cada vez más, a este médico viejo, con una gestalt, que es capaz de definir rápidamente, en 5 a 10 minutos, como les digo, en qué grupo cae este paciente con dolor abdominal. Podemos además, pensar, o sea, cada uno va a tener una idea de que, mira, este paciente yo creo que tiene una apendicitis, me la voy a jugar por ahí, está bien, pero no tenemos cómo diferenciar si tiene una apendicitis, una diverticulitis de colon derecho, o una apendagitis, porque el cuadro es, puede ser exactamente igual, ¿ya? Ahí requerimos una imagen. Yo no voy a hacer un diagnóstico de apendagitis, y mandar al paciente para la casa, con un diagnóstico de apendagitis, sin una imagen, ¿ya? porque lo más probable, es más probable que sea una apendicitis, ya que sea una apendagitis. Por lo tanto, no se encasillen en los diagnósticos, practiquen medicina de urgencia de manera consciente, al lado de la cama del paciente, y vean la mayor cantidad de pacientes que puedan. Mientras más pacientes vean, mientras más abdómenes toquen, mayor experiencia van a tener, menos les va a costar, mejor lo van a pasar. La línea de fondo de este video, apendicitis aguda, sigue siendo un problema, y va a seguir siendo un problema. Lo bueno es que es un problema frecuente, y al ser un problema frecuente, si uno trata de solucionarlo, requieres poco tiempo, ¿ya? Porque rápidamente te vas a hacer tu, tu gestal, te vas a hacer tu idea. El tiempo de evolución en el dolor abdominal, y en la apendicitis aguda, es vital. No es lo mismo un paciente con 4, con 6, con 8, con 12, con 24, o con 48 horas de dolor. El diagnóstico lo vamos a hacer básicamente con la historia del examen físico, y con eso, deberíamos decidir qué paciente requiere una imagen, o, dependiendo de dónde trabajen, como les digo, si ese paciente va a ir a pabellón. Si están en un ambiente público, donde todavía quedan cirujanos que operan sin imágenes, y él es el que va a llevar al paciente a pabellón, por favor, o sea, con historia del examen físico, vayan donde este cirujano, se lo presentan, y vean qué les parece. Probablemente ese hombre, ese cirujano, tiene un rendimiento, no igual al escáner, pero sí parecido, porque lleva mucho tiempo, y probablemente fue formado sin escáner, ¿ya? Por lo tanto, tiene mucho más experiencia que nosotros, en diagnosticar si este dolor es un apendicitis o no un apendicitis. Y por último, y esto, para que lo piensen, abandonemos el enfrentamiento del dolor abdominal por diagnóstico. Creo yo que vamos a disminuir la tasa de errores, y le vamos a hacer un favor a nuestros pacientes. Bueno amigos, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo video, un abrazo, chau.